¿Sabías cuál fue la razón por la que Pedro Fernández renunció a la telenovela Hasta el fin del mundo en el año de 2014? Pues bueno, te lo vamos a contar. Estás listo, ponte atento. Cuando no te conoces bien, aunque te conozcas bien es difícil y no conociéndote es más. Hace algunos años, Pedro Fernández protagonizó esta telenovela junto a la actriz Marjorie de Sousa, hasta que el cantante repentinamente renunció. Muchos años después, la coestrella dijo algunas cosas sobre su sorpresiva salida. Pedro Fernández siempre será recordado por la película La Niña de la Mochila Azul, con la que alcanzó la fama internacional cuando apenas tenía 12 años. Con el tiempo, el artista repitió la fama como cantante de música ranchera, además de seguir una importante carrera en el cine y como galán de telenovelas, como lo fueron Hasta que el dinero nos separe, Cachito del cielo y Hasta el fin del mundo, que fueron algunas de las telenovelas que lo mantuvieron al frente. Pero, ¿realmente qué dijo Pedro Fernández sobre su salida de Hasta el fin del mundo? En el caso de esta telenovela, se trató de una producción de Televisa estrenada en el año del 2014, donde Pedro Fernández compartió los roles principales con Marjorie de Sousa. Sin embargo, tres meses después del lanzamiento de esta producción de Nicandro Díaz, el actor comunicaría su salida inesperadamente. Todo esto ocurrió sin dar una explicación que satisfaciera a sus seguidores. Pero, ¿realmente qué fue lo que pasó? Desde horas antes del anuncio del cantante, se decía que algo estaba pasando en Televisa. Aunque las cosas no cuadraban, ni siquiera cuando Fernández se reunió ese mismo día, el 27 de octubre de 2014 con la prensa, se encontró una respuesta para tal movimiento. Por supuesto que esta situación le causó mucho estrés al equipo de producción del drama, sobre todo a Marjorie de Sousa, quien sentía el proyecto no podía ser el mismo sin Pedro. Sin embargo, rápidamente se convocó a David Cepeda para llenar el vacío dejado. Cinco años después de esta situación, la actriz venezolana ha contado realmente qué fue lo que sucedió y por qué el cantante tomó esta drástica decisión. Pedro Fernández y Marjorie de Sousa protagonizaron la telenovela Hasta el fin del mundo, pero a tres meses de su estreno, tuvieron que cambiar de protagonista. Pero, ¿por qué Pedro Fernández decidió salir de la telenovela? Pero, aunque ya pasaron varios años de estos hechos, la actriz Marjorie de Sousa por fin habló abiertamente sobre el tema. Me enteré lo de Pedro. Obviamente que el hecho sí me pegó mucho, porque ya la novela estaba en un punto donde la gente amaba a la pareja. Nunca se me olvida que me entero el día que más rating tuvimos y nunca supe por qué se fue. En serio, nunca supimos. Pero en los pasillos de Televisa, también se comenzaría a rumorar que Pedro Fernández decidió dejarla en telenovela por una escena de celos que le habría armado su esposa y sus hijas en ese momento. La actriz también explicó esta situación. No, no pasó eso. Su esposa, súper linda, también sus hijas, siempre estaban en los llamados. A lo mejor, fue un tema personal que es lo más seguro y pues se tiene que respetar. Pero, ¿qué fue lo que dijo Pedro Fernández en aquel momento? Una de las primeras versiones aseguraba que Pedro se vio obligado a dejar la producción porque su esposa y sus hijas estaban muy celosas de Marjorie de Sousa. Pero en esa entrevista para el programa radiofónico de Javier Posa, el actor y cantante lo negó en todo momento. Estoy muy triste con la situación. Siempre estamos expuestos a un sinfín de críticas por parte de los medios o de algunos fans o fanáticos, cuando al no saber la verdad empiezan a decir cualquier cantidad de cosas que están lejos de la realidad. ¿Sabes una cosa? Me da mucha tristeza todo esto, porque siento que me han faltado al respeto tanto a mi mujer y a mis hijas, que son el apoyo absoluto e incondicional de mi carrera. Cuando vi comentarios en alusión a que dejo esto por cuestiones de celos de mi mujer, me pareció algo completamente absurdo. Y fue así que, como lo hizo en la conferencia anterior, Fernández dijo que salía de la telenovela por cuestiones de salud. Mira, he tenido cinco meses de un ritmo sumamente alto. He bajado mucho de peso. La recomendación médica es que tengo que bajar el ritmo. Tengo que cuidarme. Tengo que atenderme. Me da tristeza por respeto a mi público. Me da mucha pena que sea así. Pero la salud es primero. Mira, para no hacer el cuento tan largo, una telenovela exige el 200% y hoy por hoy el ritmo tan apresurado y tan alto de trabajo que he tenido estos cinco meses me están exigiendo que necesito bajar. Que necesito estar tranquilo. De tal manera que, como consecuencia, se tomó un acuerdo con la empresa, contó Pedro Fernández en el año del 2014. Pero en ese momento, Pedro Fernández sería sustituido por el actor David Cepeda. Gracias a Dios, nos fue muy bien. Luego también porque entró David y ahí teníamos todos mucho temor. Era una novela estelar. Y son muy diferentes los dos. O sea, cada uno tiene magia porque la verdad es que Pedro tiene mucho carisma. Un carisma increíble. A David, la gente lo ama también y eran muy diferentes. Y yo creo que hasta eso gustó. Y bien amigos, con esto llegamos al final de nuestra emisión. Recordándote que estás en el mejor lugar de la música grupera. Y si te ha gustado el contenido de nuestro canal, suscríbete, dale like y activa el botón de la campanita para que no te pierdas de nuestros nuevos videos. Gracias. Gracias.